Corilas cerrará su gira mundial en el Palacio de los Deportes el próximo 24 de octubre, anunció la banda en sus redes sociales este miércoles. La pre-venta para el concierto estará disponible el 29 y 30 de agosto para tarjeta Avientes de Citibank Amex, y la venta al público en general comenzará un día después, informó en un comunicado la compañía organizadora del evento, Ocesa. Según la empresa, la fecha anunciada será un concierto único, que culminará con la gira de No 1 World Tour del grupo liderado por el vocalista de Blair, Damon Albarn, y las entradas costarán entre 699 y 1164 pesos, dice la página de E. Esta será la segunda presentación de Gorilas en México para este año. A finales de marzo, la banda tocó en el Festival Vive Latino, reuniendo a 80.000 personas en el escenario principal del Foro Sol, de acuerdo con cifras de Ocesa, en un show que mezcló éxitos como Tomorrow, Come, Today, Clint Eastwood y estilo con canciones de su humans como Last Living Souls y Saturn Spars. Más noticias en MSN de las bandas musicales que marcaron época.